La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, ha destacado que el plan específico de empleo para las cuatro grandes ciudades de Canarias, que contará con un millón de euros para cada uno de los cuatro municipios, ofrece herramientas realistas e innovadoras para reducir las tasas de desempleo y dar más oportunidades a la población. El proyecto contempla diferentes líneas de actuación en cuatro ejes prioritarios, uno de orientación para el empleo e intermediación, con el que se pretende estabilizar los servicios de tutorización de la población desempleada y un plan de choque a las personas usuarias de los servicios sociales, entre otros. Otro eje dirigido a la formación, en el que se plantea consolidar una oferta básica permanente en competencias clave, formación técnica adaptada a los sectores emergentes o estratégicos y a las necesidades específicas del mercado laboral de las grandes ciudades. Un tercer eje irá dirigido al desarrollo y consolidación empresarial, con el que se fortalecerá el tejido empresarial de cada territorio con un programa de apoyo a las nuevas empresas y formación específica para la mejora de las capacidades empresariales. Y por último contempla un eje de medidas transversales, en el que se contemplan líneas de actuación dirigidas a atraer inversiones y colaborar con los agentes sociales y económicos en la definición de iniciativas. Los presidentes del Partido Popular y de Nueva Canarias, Acier Antona y Román Rodríguez, respectivamente, consideran un error introducir la circunscripción regional que defiende el Partido Socialista Canario porque no evita los desajustes que hay en la representación poblacional del voto. Aunque la Comisión de Estudio de la Reforma Electoral todavía no ha terminado, algunos partidos han anticipado ya sus puntos de partida de cara a la negociación que emprenderán todos cuando acabe. Antona entiende que la lista regional da potestad a los partidos para poner a diputados de islas que no tienen que salir elegidos obligatoriamente de las más pobladas. Durante la Comisión, todos los expertos han coincidido en que no se puede imponer que los parlamentarios de una circunscripción autonómica tengan que ser votados por una circunscripción insular determinada, ni tampoco cómo distribuirlos en función de los territorios. Por su parte, Román Rodríguez explicó que la posición que defenderá Nueva Canarias será la de elevar de 15 a 22 diputados los asignados a cada una de las circunscripciones de Gran Canaria y Erife, así como la de aumentar de 7 a 8 parlamentarios los que pudieran salir elegidos en Fuerteventura. El rechazo a la lista regional aleja al Partido Popular y Nueva Canarias del Partido Socialista Canario en la consecución de un acuerdo en el lado de los partidos que ejercen la oposición en la Cámara y tendrían que introducir cambios en la propuesta de reforma estatutaria que está en trámite en el Congreso de los Diputados para eliminar la posibilidad contemplada en la misma de una circunscripción autonómica. Coalición Canaria de Telde ha iniciado una serie de acciones en el municipio para animar a la ciudadanía y a los colectivos sociales y profesionales a participar en la nueva regulación de la protección de animales en Canarias. Esta organización política comunica la necesidad de que esta nueva ley, que trata un tema de gran sensibilidad social, se desarrolle con la mayor participación ciudadana posible y para ello el Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de los interesados un formulario de participación ciudadana que permitirá a los redactores de la nueva normativa recoger las aportaciones que realicen. La nueva ley que regulará la protección de los animales en la comunidad autónoma de Canarias pretende mejorar la normativa en vigor desde hace 26 años y ofrecer una nueva concepción de los animales como seres sintientes, merecedores de una especial protección por parte del ordenamiento jurídico. Además, el nuevo documento permitirá la adaptación de Canarias al marco normativo estatal y europeo e introducir aquellas modificaciones que permitan dar respuesta efectiva a la sensibilidad social de los canarios ante cualquier situación que pudiera afectar negativamente a la protección de los animales. El Gobierno de Canarias pretende así mismo evitar la situación generada por los altos índices de abandono animal en nuestra comunidad autónoma que precisan de soluciones urgentes. La audiencia ha condenado a cinco años de cárcel y 17 de inhabilitación al exalcalde de Santa Brígida Antonio Díaz por falsedad en documento oficial y prevaricación en distintos grados. La sala considera aprobado que entre 2005 y 2007, estando o bien al mando de la Consejalía de Personal o al Frente de la de Hacienda, Díaz colaboró con el entonces alcalde Carmelo Vega para contratar a la nuera del propio Díaz como personal laboral sin procedimiento alguno reglado y al mando de Hacienda dio instrucciones verbales a la entidad que se encargaba de recaudar los tributos municipales para retener en vía ejecutiva los expedientes relacionados con ciertas personas del ayuntamiento, entre los que estaban el mismo y la Autoscuela Campo Nuevo, de la que era administrador junto al entonces alcalde Carmelo Vega. La misma sentencia que condena a Díaz Hernández absuelve con todos los pronunciamientos favorables a las otras dos personas que se sentaron en el banquillo junto a él, como son el ex vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y concejal de urbanismo de Santa Brígida entre 1999 y 2003, Carlos Sánchez y el abogado Adolfo Llamas. Con la intención de enseñar a los menores las ventajas de proteger el medio ambiente y hacerlo jugando, la Mancomunidad del Sureste ha iniciado una campaña de sensibilización contra el cambio climático, en la que participarán cerca de 800 menores de entre 10 y 12 años de 12 centros escolares de la comarca. La actividad consta de 36 talleres y tiene como objetivo generar entre los más jóvenes de la comarca la toma de conciencia y sensibilización sobre el cambio climático, fomentar el cambio a hábitos de consumo más sostenibles y hacerles ver que ellos también pueden contribuir a cuidar el medio ambiente con la puesta en práctica de sencillas actuaciones. Los encargados de transmitir todos los mensajes de esta campaña educativa son dos científicos que intentarán concienciar a los niños en talleres de 45 minutos sobre la necesidad de conservar el medio ambiente en general y sobre el grave problema que supone el cambio climático en concreto. Los empresarios del puerto que forman parte de FEDEPOR y de la Confederación Canaria de Empresarios criticaron ayer el intento de paralizar el desarrollo de la luz y su consolidación como el líder del Atlántico Medio a través de la paralización de inversiones fundamentales. Los empresarios que mantuvieron ayer un encuentro con los técnicos del puerto en la CCE y como paso previo al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de hoy, rechazaron el cambio realizado de forma unilateral por puertos del Estado en el plan de empresa y por el que se destinará 23 millones a Arrecife, dejando sin ficha financiera obras prioritarias en la luz. El cambio de criterios de las inversiones para los puertos de la provincia de Las Palmas, decidido de forma unilateral por puertos del Estado, se pondrá hoy sobre la mesa en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que se reúne esta tarde y es previsible que el presidente de Lanzarote, Pedro Sanginés, saque el controvertido tema que será objeto en mayo de un consejo monográfico. Los empresarios de la luz están decididos a evitar que ese cambio en el plan de empresa que requiere de la aprobación del Consejo de Administración salga adelante cuando se aborde en el Consejo de Mayo. El Parlamento Regional ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Nacionalista Canario para que se cubran los presupuestos generales del Estado el 70% del coste del transporte de mercancías agrícolas con origen o destino en Canarias y el resto de España, incluido el plátano, que por ahora debido sobre todo a su especial apoyo público directo de la Unión Europea, está fuera de esas compensaciones estatales. La proposición fue mejorada con varias enmiendas planteadas por Nueva Canarias y el Partido Popular, entre otros objetivos para que la inclusión del plátano en la bonificación del coste del transporte de mercancías no menoscabe las cuantías previstas para otros productos vegetales, de manera especial el tomate de exportación, que hasta ahora, pese a que el umbral máximo de esa ayuda es del 70%, jamás ha llegado a tal nivel de compensación por dificultades presupuestarias del Estado. La diputada Guadalupe González, encargada de defender la propuesta, indicó en su intervención que la ayuda al transporte del plátano ha sido una aspiración que desde muchos años se estuvo trabajando por el gobierno de Canarias y el propio sector, y afirmó que el sector del plátano atraviesa un momento difícil y mantiene directa o indirectamente a unas 14.000 familias. La Bienal de Fotografía de Santa Lucía celebra su primera edición con un reconocimiento a los fundadores del Certamen de Fotografía de Santa Lucía, Leo Marrero, Antonio Caballero y Armando García, en este último caso a título póstumo, que echaron a andar el taller de fotografía en el Ateneo Municipal y el Certamen de Fotografía de Santa Lucía hace 27 años. Presentada este miércoles en el Ateneo Municipal por la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, y el concejal de cultura, Julio Ojeda, la Bienal que se celebra del 28 al 30 de abril acoge el 27º Certamen de Fotografía de Santa Lucía y el duodécimo concurso de fotografía digital, que están dotados con más de 4.000 euros distribuidos en varias categorías y abiertos al tratamiento de cualquier temática y a la participación de fotógrafos profesionales y aficionados, que tienen de plazo hasta el próximo 28 de abril para presentar sus obras en el taller de fotografía del Ateneo Municipal de Vecindario. Julio Ojeda subrayó que la presente edición de la Bienal de Fotografía de Santa Lucía pretende homenajear a muchas de las personas que han contribuido con su arte al engrandecimiento de la fotografía en nuestras islas, pero también quiere rendir homenaje a la fotografía minutera, a esos fotógrafos en muchos casos anónimos, pero sin duda siempre en el recuerdo de las personas mayores. Percute Duo, formado por Francisco Navarro y David Hernández, ofrece un concierto este sábado a las 12 del mediodía en el Auditorio Alfredo Krauss, donde interpretarán la obra Cinco Elementos, inspirada en el ciclo de la vida de la filosofía china. El concierto empieza con la madera, un elemento básico, va creciendo y pasa por el fuego con la tierra, los minerales, el agua y termina donde comienza, y que para ambos músicos todo esto se corresponde con los conceptos de generación y destrucción. David añade que el mensaje es filosófico y pedagógico al mismo tiempo desde el punto de vista vital, y el fin es que el espectador conozca su parte de la vida. El músico recuerda que los primeros sonidos primitivos eran de percusión imitando a la naturaleza, y a partir de ahí se empezó a desarrollar la expresión del ser humano que fue evolucionando. Una parte importante del montaje es una videocreación compuesta por Belén Álvarez d'Oreste, que sirve para situar a los espectadores sobre qué parte de los elementos va a ir transitando, y le permite experimentar las sensaciones. La gira La La Lang in Concert aterriza en el Auditorio Alfredo Krauss en la capital Gran Canaria el próximo 16 de septiembre. La ciudad es una de las paradas que tiene esta gira que dará comienzo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el 26 de mayo, e incluye destinos internacionales como Reino Unido, México, Turquía, Suiza e Italia, entre otros países, y que llegará a Canarias en medio de un periplo peninsular que se prevé que dé comienzo la temporada de verano. La película escrita y dirigida por Damien Chalés, que fue merecedora de seis Oscars de la Academia de Hollywood este año, incluyendo los premios de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, se presenta ahora en versión concierto con en la ropa en directo de una orquesta de 50 músicos. Con más de dos millones de espectadores que disfrutaron de la película en las salas comerciales españolas con canciones como Another Day of Sun, la película adquiere ahora una nueva dimensión con esta propuesta, que seguramente volverá a concitar la atención de los seguidores de la película. La La Lang narra la historia de una aspirante actriz que interpreta a Emma Stone y que ejerce de camarera mientras busca su puerta hacia la fama. Ryan Gosling es el pianista de jazz que se busca la vida como puede y por esas vueltas del destino se enamora de la aspirante actriz y lógicamente la ambición por el triunfo y el estrellato, amenaza la estabilidad de la pareja. La historia de David García en la Unión Deportiva va a continuar más allá de junio. El capitán que llegó al club en el verano de 2003 se ve renovado después de que el presidente le haya ratificado la prórroga de su contrato. La renovación que se abordará, ejecutará y hará oficial en cuanto así lo estime la Comisión Deportiva, permitirá a David García hacer historia en la Unión Deportiva y superar el listón de partidos oficiales que ostenta desde hace 40 años Germán Débora, quien alcanzó las 453 presencias oficiales. A la hora de analizar la actualidad del equipo, David García admitió que el anuncio realizado por Quique Setién de que no seguirá ha dado paso a una situación extraña, anecdótica y que nunca antes se había dado en el club. La Unión Deportiva realizó ayer su tercer entrenamiento semanal en el hornillo de cara a recibir el próximo domingo al Deportivo a la vez, en una sesión que no completaron los jugadores Jonathan Viera, Vicente Gómez y Mateo García. Los equipos se acumulan en la lista de inscritos del 41º Rally Islas Canarias, donde hay favoritos para todos los gustos, empezando por los de nivel internacional como Alexei Lukene y Alexei Arnatov, los dobles campeones de Europa Cajetan Cajenis y Yarek Baran y los oficiales de Peullo de Sport, José Antonio Suárez y Cándido Carrera, entre otros. En cuanto a los equipos nacionales y locales, destaca el actual líder del Campeonato de España y ganador de la pasada edición del Rally Islas Canarias, Cristian García, el cántabro Suray de Impernia y el gallego Iván Ares. Otra de las novedades será poder ver en acción en Canarias a los nuevos N5 o Maxi Rally, entre ellos los del equipo oficial Suzuki Iberia, en manos de Joan Binies y Gorkan Suti. Los cielos estarán hoy jueves en general poco nubosos en Canarias, con tendencia a intervalos por la tarde por nubosidad de evolución, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en general y máximas en descenso principalmente en zonas del interior. En el mar habrá componente norte y noroeste fuerza 3 o 4 y marejadilla o marejada.